¿Qué es la Unidad Médica Odontológica? Unidad Médica Odontológica está conformada por un grupo de especialistas en odontología general y odontología especializada. ¿Qué es la Unidad Médica Odontológica? La Unidad Médica Odontológica fue fundada en el año 2008. Hoy tenemos sedes en Envigado y Segovia. Todos los odontólogos y especialistas de Unidad Médica Odontológica trabajamos para prevenir y mejorar la salud oral de nuestros pacientes. Unidad Médica Odontológica Unidad Médica Odontológica